Somos solamente un vino, un vino rico con alto puntaje. No somos un vino en una cultura, somos un vino en un paisaje. Somos un vino para el turista, pero también somos un vino para el conocedor de vino, que ya está entrando a Jujuy a decir, el vino de Jujuy existe y tiene una altísima calidad. Acá tenemos dos hectáreas y media en el viñedo de acá de La Colorada y tenemos otras dos hectáreas y media en el viñedo de Moya. Los varietales son principalmente Malbec, luego Syrah, luego Merlot y estamos investigando y ya empezando a desarrollar unas variedades que son Cot. El Cot es, diría yo, como el origen del Malbec, digamos, ¿no? Que cuando llega a Argentina se hace Malbec, pero su origen es Cot, es un origen francés, digamos. Acá no hacemos un vino afrancesado, hacemos un vino de terroir. Es decir, no le ponemos primero, nuestros viñedos son orgánicos. Esa es la primera clave. O sea, no contaminamos nuestro sabor, nuestras uvas. Tampoco le ponemos a nuestro vino madera. O sea, no hacemos vino en barrica. Ese es un perfil personalísimo que tengo yo en mi emprendimiento. Otros prefieren hacer ese vino con madera y ese tipo de otros sabores, de vainilla, de chocolate, que según yo en este ambiente no estarían representados. Entonces mi producción, tanto del viñedo como de la hechura del vino, responde a lo que tratamos de hacer un vino natural, algo que corresponda con este paisaje, que corresponda con estos elementos. Y estamos buscando en toda la cultura vitícola, de la historia de la vitícola, estamos encontrando cuál es la técnica con la que podemos hacer. Por empezar, acá tenemos una bandeja de selección, tenemos la tolva que es para sacar los rayos, los granos de uva, tenemos bomba de vendimia, tenemos la tina de remontaje, los tachos de fermentación, tenemos unas barricas también ahí de madera, de roble, no sé si lo pueden ver. Y bueno, contamos con eso, tenemos la prensa, bueno, que ahora no está acá, digamos, pero sería eso, nos faltaría el laboratorio para equiparnos recién, ¿ves? Pero bueno, eso es con lo que se cuenta la bodega, lo básico, para poder hacer el vino, digamos. ¿Qué capacidad tienen estos tachos? Los tachos tienen 2.000 litros cada uno, tenemos una capacidad de 6.000 litros por ahora. ¿Son similares a los que se usan en qué provincia? Y estos traemos de Mendoza, porque ahí, como está la mayor producción de vinos, traemos de ahí los tachos, digamos, son encargados de ahí, todas las maquinarias vienen de ahí. Así que, porque acá no las conseguimos, tienen que ser traídas de allá. Nosotros, para llenar un tacho, estamos dos días, digamos, serán 1.000 kilos prácticamente por día, que se selecciona, hace un tacho y lo llenamos en dos días nosotros.